Muy buenas, ¿qué tal? Soy Valeria, ¿cómo andáis? Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter y hoy sí, sois muchos y muchas de vosotros y de vosotras los que me habéis pedido un momentito que arregle esto al micro que se va, muchos los que me habéis pedido que haga este vídeo por mensaje privado, por Twitter, por Telegram y debido a la gran insistencia, bueno pues voy a hacerlo, es mentira, no me la ha pedido nadie, no me la ha pedido nadie, pero ya sabéis, los influencers, el truquillo, debido a la gran petición, eso es mucho de vosotros, mentira, no ha pedido nadie, no hagáis caso a los influencers, la mitad de las cosas de lo que dicen son mentiras. Bueno, yo voy a hacerlo porque simplemente me apetece hacerlo y ya está, seguramente a más de uno o a más de una os servirá, así que vamos al medio de la cuestión, vamos a minimizar aquí esto y bueno, veis que me encuentro en Arch Linux, ¿por qué te encuentras hoy en Arch Linux? Porque en Linux no me ha funcionado, el paquete da conflictos y no se configura. Os voy a hablar de Irium Webcam, esta aplicación disponible tanto para Android, para iOS, para Windows, para Macos, para Linux, para poder usar tu teléfono móvil, ya sea Android o ya sea iPhone, en forma de, como si fuera una cámara web en tu sistema, ¿no? Ya sea por cable o vía Wi-Fi, ¿no? Yo lo he probado, de hecho, en este vídeo de comparativa de micrófonos, aquí veis con dos cámaras en tiempo real, ahora ya nada, ahora ya nada y ha bajado. ¿Ves que yo estoy aquí a la izquierda? En el búmetro de OBS y ha bajado y quizás me noto un poquito flojo. Recordar que en ningún momento estoy tocando, estoy tocando el nivel, y ves que en la derecha muevo, es decir, es un vídeo, no es una fotografía, es un vídeo en tiempo real también. ¿Cómo hice esto? En la izquierda, este con barba, soy John, que no me parezca, con la webcam Logitech, yo tengo una Logitech C920, y en la cámara de la derecha estaba con el teléfono, en aquel caso estaba en Macos con el iPhone, a través de Irion Webcam, ¿ok? Estos se configuran a veces, ya sabéis, a veces se pone dos fuentes de cámaras, dos vídeos, tú los colocas donde quieras, pones un fondo de pantalla, en mi caso puse un fondo de pantalla de dos meses de mezclas y ya está. Bueno, pues os voy a enseñar cómo usar, en este caso, Irion Webcam en ArtLinux, que porque en Min me ha sido imposible, en ArtLinux, y cómo usar una segunda cámara, en este caso usar nuestro móvil como segunda cámara, pues para hacer, por ejemplo, una review, de algo, como yo hice, un unpacking, un desempaquetado, lo que queráis, en una cámara, os podéis poner vosotros, que me queda con una cara de tonto, ¿verdad? Siempre que nos paramos, os habéis dado cuenta cuando en un vídeo le damos al de eso, siempre nos quedamos con cara de tonto, cerrado, los ojos cerrados, cualquier cosa, pero seamos locos, nunca nos quedamos en un frame, que estemos bien, nunca jamás en la vida, eso nunca pasa. Bueno, pues si queremos hacer, por ejemplo, un unboxing, nos ponemos nosotros en pequeñito y lo que queramos mostrar, desempaquetar en grande, que ocupe toda la pantalla 1080 o 720 o la resolución que queramos hacerlo, ¿no? O si queramos como esto, a dos camaritas, en una enseñamos una cosa y en otra enseñamos otra cosa. Bueno, Irion Webcam para Windows, para MacOS y para Ubuntu. Le picáis aquí y se bajará el punto de. O sea, yo en MIM me da error y no he podido. Os voy a mostrar el error que me ha dado en MIM. Si lo tengo por aquí apuntado, aquí vamos a ver, Irion. Bueno, este paquete, V4L2L, o el, no, mejor dicho, V4L2, que es el módulo de vídeo de Linux, a la hora de, se instala, pero a la hora, a la hora de configurarse, de compilarse, da errores, ¿no? El V4L2 Lubac-DKMS. Da error en Linux Mint y no lo he conseguido. Ni bajándome el paquete de Debian, ni MIM, ni tal. En Linux Mint 20, en Linux Mint 20. Otra cosa a tener en cuenta, que os dejaré también las notas del vídeo en la cajita de descripción. Leed la cajita de descripción siempre. Siempre dejo cositas en la cajita de descripción abajo. Una vez que yo había instalado en mi Arch Irion Webcam, daba un error. No abría la cámara del teléfono. Y el mismo programa, la ventanita, te pone un mensaje. Tienes que correr esta orden. En mi caso ha sido esta. Sudo MobProf, es decir, para activar el módulo de V4L2 Lubac, pues para activar el módulo, ¿no? Sudo MobRob, V4PanPan Lubac, exclusiva Caps, igual 1, ¿ok? Perdón. Hacer vídeos me da siempre... me reseca la boca. Y me da mucha sed. Y se me va la voz últimamente haciendo vídeos. bueno lo dicho ars linux ars linux en el min 20 me ha sido imposible por este paquete no se termina de configurar una vez se instala y una vez que abrimos ir y un web scan instalada en nuestro ar sale un error y te pone el mismo la ventanita el mensaje que tienes que correr en la orden en la terminal para activar el módulo ok en mi caso ha sido este lo dejaré nuevamente repito en la cajita de descripción del vídeo de youtube bueno vamos al lío os comento os comento lo siguiente arlinux como veis arlinux 64 bits con el kernel 591 a día de hoy es el último en repositorios y bueno pues simplemente voy a usar un xiaomi mi a2 mi teléfono mi teléfono con android ya sabéis que xiaomi mi a2 usa un android one que no es un miui de estos bueno android 10 tiene en este momento importante importante tenemos que tener las opciones de depuración activadas para que funcione ir y un scan para que una vez que conectemos por usb nuestro android al pc con arch linux en este caso en mi caso particular él no trabaje correctamente como sean activan el desarrollo la opción de desarrollo usb pues tenéis que entrar ajustes primero hay que activar la opción para que se vean ajustes voy a leerla porque la webcam logite enfoca menos que ajustes información del teléfono y os vais a donde pone el número de compilación no voy a enseñarlo porque se ve mi ip se ven todas estas cositas pero no donde pone el número de compilación que está el carnel y todo tenéis que empezar a tocar muchas veces 6 7 8 veces empezar a tocar así con el dedito no pim 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 os saldrá mensaje el la opción de desarrolladores desarrolladores ya está activa y tranquilo entonces una vez que tengamos activada la opción de desarrolladores nos vamos para atrás entramos abajo a sistema en los ajustes del sistema vamos a ver en ajustes nos vamos hacia abajo ajuste del sistema y buscamos avanzado lo abrimos en avanzado tocamos en opciones de para desarrolladores ok y marcamos activamos depuración por usb a ver si enfoca marrita enfoca aquí está depuración depuración por usb en android ok veis que está activado esto es muy importante tenerlo activado porque si no 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 nos va a funcionar ir yo en webcam ya tenemos ya tenemos ya tenemos el moto a ver si sube ya tenemos esto activado las opciones de depuración por usb evidentemente tenemos que tener instalado en nuestro android en este caso nuestro iphone por ejemplo para la tienda de para iphone picando aquí en la página te lleva a la tienda de apple para instalar ir y un webcam for pc mac y para android pues tenemos que ir a la google play la tienda de google ir y un 4k aquí es 4k es mejor que ellos ir y un 4k webcam for pc and mac tenemos instalado esto en android bien correcto lo tenemos en el caso que sea un iphone y un iphone correcto tenemos instalado ir y un webcam en arts no pues lo instalamos nos vamos a aur aur punto com arlinos punto perdón aur punto com madre mía aur punto arlinos punto rg lo dejaré también en el enlace en la caja de descripción y aquí tenemos el paquetito simplemente poniendo el buscador ir y un sale no ir y un webcam guión bin no voy a explicar cómo se instala un paquete de aur porque si tú usas art entiendo que sabes cómo se instala un paquete de aur si usas ya y por ejemplo como helper ya y guión ese ir y un webcam guión bin no tened en cuenta que se os va a instalar todas estas dependencias de tanto de android como de 5 de ya se os va a instalar las dependencias necesarias para que funcione correctamente aquí lo tenéis no ir y un webcam guión bin en aur punto arlinos punto o rg recordad que está este tutorial para arlinos en ar no da problemas en ar por ejemplo el paquete v4 l 2 lubak guión de kms es decir compila correctamente los módulos y no da problemas como en linux min esto en ar me ha compilado correctamente instalando desde aur ahí lo dejo ok venga ok bueno tenemos ya instalado en arlinos no ir y un webcam lo tenemos en android en este caso si a mí me a 2 simplemente tenemos que abrirla aunque aquí la tengo yo el iconito si se ve no se ve porque está bueno ahí se ve ir y un webcam pues bueno cogemos el cablecito aquí está el cablecito lo enchufamos por una punta al xia mimi a 2 esto no tengo yo que enseñarlo está muy fácil pero bueno todo sea por la ciencia enchufamos aquí en mi android y la otra punta del cablecito usb el cable que trae el mía 2 lo enchufamos en nuestro bar yo tengo como el pc lejos tengo un hub que espero que no influya el hub usb porque muchas muchas cositas no funcionan bien a través de un hub hay que conectarla directamente al puerto usb del pc yo tengo un hub porque es que no no me llega el cable el pc con ahora está muy lejos en el suelo bueno enchufo aquí el hub ok luego enseñaré el hub o no 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 sé bueno un hub ok sencillito ok ok ya está conectado ahora muy importante hemos conectado el de este el chiam y a nuestro arlinos si os sale un mensaje no sé qué que el móvil que confiamos en arlinos en nuestro equipo le decís que sí muy importante si yo bajo la cortina de notificaciones de android vemos que nos dice depuración usb habilitada la habíamos habilitado antes ok enfoca mardita depuración usb habilitada veis toca aquí para desactivar la no 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 vamos a tocar no pero ya veis que está activo ahora mismo la depuración usb muy importante bueno ya está no enfoca esta cámara canalla ya que tenemos nuestro nuestro android conectado art y vamos a abrir irium webcam ok bueno vamos a abrir irium webcam vamos a abrirlo por ejemplo primero aquí en el en arse y luego lo abrimos en android no o o al contrario bueno voy a hacerlo así no sé en qué orden sería exacto he puesto arse en vez de irium 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 ok irium webcam lo abrimos nos dice para arriba para abajo webcam no sé qué no sé cuánto para conectarlo por wifi también que tendría que estar la misma wifi tal y cual no ahora voy a darle a irium webcam al icono la webcam la usa tumbada y nos sale irium webcam pam pam instale un drive en tu pc o en mac o sin cámara para arriba para abajo conectar la misma wifi no sé qué un mensaje y le damos a continué y ponemos el móvil tumbado y ya estaría ahora mismo me está tomando una resolución veis bueno ahora aquí el hub que os dice que os dije antes aunque ese es el hub que tengo conectado la focus ray la webcam logite y ahora el irium bueno veis que ahora mismo pues está de esto no está el móvil haciendo de cámara web no hay aquí perfectamente que no es una imagen no es una foto me da una resolución de 1280 por 1020 no sé yo si me permite 640 920 voy a ponerla a ver qué pasa ok seguramente ha hecho como un pequeño perdón que muevo ha hecho como un pequeño flash en la imagen no sé si ha cambiado mil a 1020 de manera correcta y si os fijáis aquí elijo no audio aquí lo dejo como está no audio porque yo ya tengo audio en esta focus ray no y en este micrófono hay que madre mía que me hago voy a dejar el móvil aquí un momentito en la mesa en ese porte es decir no me interesa capturar el audio del móvil porque ya tengo el micro bueno ay esto no puede ser eh no digo que últimamente cuando hago vídeos me quedo sin voz no sé por qué no sé por qué esto no lo hace ningún youtuber de influencia era eso que dice mucho de vosotros me habéis pedido que haga a mí no me ha pedido nadie mentira mentirosa mentirosa no te la ha pedido nadie nadie bueno lo dicho aquí tengo el irium el móvil conectado el chiamí ¿veis? conectado tochiamí mi a2 wifi no está conectado via cable pone wifi pero está conectado via cable porque en el pcs no tengo módulo de wifi y bueno pues en audio digo no audio porque yo ya tengo mi focus ray tengo mi micrófono quiero capturar el audio mejor con calidad y aquí en el formato 1920x1080 en el caso por ejemplo si queremos hacer un unboxing un tutorial cualquier cosa de estas entonces vamos a ver ahora cómo hacerlo en OBS en OBS pues para que veáis cómo lo he hecho yo por ejemplo en el vídeo que os mostré antes en este vídeo entonces lo que voy a hacer es cerrar Goose View porque si no OBS me va a decir que la Logitech está ocupada y así que bueno cerrar Goose View y abrir la webcam en OBS voy a cerrar Goose View ojo que al instalar irium webcam el sistema ya la detecta como otra webcam diferente me detectaría la Logitech C20, C920 y irium webcam detectaría que tengo dos cámaras web entonces si abrimos una aplicación por ejemplo como Goose View nos va a preguntar ¿qué pasa? tiene dos cámaras, no cualquiera os voy a enseñar para que lo veáis cierro Goose View ¿dónde está? aquí está cierro Goose View vuelvo a abrir Goose View ok Goose View y aquí sale el mensajito ¿veis? error pam 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 selecciona dispositivo de entrada ¿veis? irium webcam y h pro webcam C920 Logitech que sería en este caso la que yo tengo ¿veis aquí? ¿no? correctamente Goose View parece que no quiere la irium bueno cerramos aquí y salgo ¿no? ahora saqueado esto aquí que no sale no me diga que saqueado Goose View pillado ¿por qué he cerrado antes? claro no, no es que he cerrado la ventana la ventana de la webcam antes y hay que cerrar desde ahí todo completo venga no pasa nada bueno tenemos irium webcam con mi Xiaomi Mi A2 aquí conectado por cable ahora vamos a abrir OBS Studio OBS Studio lo tengo por aquí limpio simplemente el micrófono que yo uso ya propiedades pam pam dispositivo por defecto ¿veis? que bueno por defecto tengo seleccionado en Cadence Jack y Jack lo dejo por defecto y ya está así que bueno como si queramos hacer por ejemplo un unpacking un desempaquetado un unboxing de un producto lo suyo sería poner en grande el producto y nosotros en una esquinita nuestra careto nuestro hocico pues explicando las cosas entonces vamos a hacer lo siguiente tenemos en esta escena por ejemplo la escena que viene por defecto novese el signo más agregamos nuevo dispositivo de captura de vídeo voy a ponerle irium irium webcam webcam por ejemplo para diferenciarlo ok veis que me ha tomado la Logitech el dispositivo Logitech C920 lo cambiamos irium webcam ok que usa el módulo de v4l no es el módulo de vídeo de linux lo cambio y ahí lo tenéis ahí tenéis ahí tenéis ahí tenéis que es una imagen real que no es una una fotografía fija que es la imagen de la de la cámara del Xiaomi Mi A2 ok perfectamente y aquí tenemos pues irium webcam el formato de vídeo pam pam resolución lo habíamos puesto aquí ya 920 lo vamos a dejar sin cambios yo creo que tomará 920 me parece me parece que tomará 920 resolución dejar sin cambios ahí está 1920x1080 vamos a dejarlo así porque lo que queremos poner en primer plano es la cosa que queremos mostrar en un unboxing o lo que queramos un producto y lo demás lo dejamos así porque tiene bastante calidad la frecuencia de imágenes dejar sin cambios la podemos poner por ejemplo a 30 frames tomaría yo pienso que tomaría la que tenga el Xiaomi en la configuración puesta aquí podemos elegir si queremos 30, 25, 60 frames ya gustó el consumidor yo voy a dejarla por defecto con la que tiene la cámara color es por defecto pam 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 le doy a aceptar aquí tendríamos ya nuestra cámara la voy a coger nuevamente la voy a agarrar ok y veis que perfectamente veis que no es una imagen veis aquí mi mi focus ray y veis pues todo 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 aquí completo todo mi mesita bueno ya tenemos agregada el agua Scandal Xiaomi que es el producto que si tenemos por ejemplo un soporte tenemos un soporte un pie o algo para poner la cámara hacia arriba la ponemos por ejemplo hacia arriba un packing aquí tenemos la cajita vamos a desempaquetar esto vamos a desempaquetar lo otro tan 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 yo ahora mismo no tengo soporte lo estoy cogiendo con la mano derecha pero para dejarlo fijo el teléfono lo podemos coger así y así vamos desempaquetando aquí con las dos manos vamos a abrir esta caja uh plástico que bien huele el plástico de no sé qué no sé cuánto y cositas así como no tengo soporte pues voy a ponerlo en el pie de mesa de los teléfonos a ver si se ve si me tapo la cámara imaginamos por ejemplo que quiero hacer un tutorial de de la Evo 4 ahí está vamos a ponerla ahí Evo 4 digo oh que este botón que sirve para esto bueno vamos a tumbarla mejor que está aquí que está en una posición un poco rara es que está muy cerca de la Evo claro todo esto en la mesa esta de mierda que yo tengo pues tengo que averiguar a ver voy a que se vea algo ahí está bueno ahí enfoca mardita enfoca así a mí venga ahí más o menos ahí está por ejemplo ahí está yo quiero mostrar esto un tutorial este botón para acá para allá bueno ya tengo el objeto el objeto ahora me voy a poner yo aquí con mi primera cámara en este caso la Logitech nuevo dispositivo de captura de vídeo vamos a poner el Logitech para diferenciarlo de de IRIUM Logitech Logitech yo no sé ya ni cómo se escribe Logitech voy a poner LogiCam y ya está ahí está LogiCam que es la Logitech ¿no? ok y aquí estoy yo en la Logitech aquí pues yo me quiero poner por ejemplo a 640 por 360 y le doy aceptar para ponerme aquí en un rinconcito abajo ok ok pues ya estaría ¿no? esto lo puedo minimizar IRIUM WSCAN para que no nos estorbe por si queremos poner el OS más grande más chico ¿no? la pantalla completa ya como queramos y ya tenemos el audio aquí abajo tenemos el audio de mi de mi Focusrite de mi micrófono bueno tenemos el el Xiaomi grabando al objeto que queremos desempaquetar o que queremos mostrar y tenemos la WSCAN Logitech que me está grabando a mí y entonces ya podemos hacer ahora si queremos que no nos salga esto simplemente le echamos aquí el candadito taca taca las dos cosas y ya está hola soy yo yo voy a enseñar la Evo 4 miraros que bonita vamos a desempaquetarla no sé qué hace cuántos y hacemos nuestras cositas nuestra review nuestras cositas y tenemos dos cámaras en tiempo real la WSCAN USB Logitech y nuestro Xiaomi Mi A2 a través de IRIUM WSCAN por cable en este caso no es por wifi aunque diga que es por wifi por cable en este caso conectado nuestro Arch Linux a través de IRIUM WSCAN y instalado nuestro Android en este caso instalado en nuestro Arch Linux desde ahora en este caso y ojo lo mismo te va a detectar IRIUM WSCAN en OBS te va a detectar si hacéis una conferencia en GC en Google Meet en YouTube en yo qué sé en muchos otros programas te va a detectar IRIUM WSCAN como una opción simplemente tenerlo conectado al PC vamos a abrir nuevamente aquí tenerlo conectado vamos a enseñarlo tenerlo conectado al PC y teniendo la aplicación en Android en este caso abierta de IRIUM WSCAN y teniendo teniendo la aplicación abierta de IRIUM WSCAN también nuestro sistema en este caso en este caso en Arch Linux espero que os haya servido y bueno si te ha gustado el vídeo compártelo suscríbete a mi canal activa la campanita para que YouTube te avise de nuevos vídeos manda este vídeo a todo el mundo al que quiera ya es que tengo una WSCAN no puedo no si tienes un móvil tienes una segunda WSCAN y hay gente que no tiene WSCAN o que la WSCAN de su portátil o WSCAN suya normal y corriente es muy patatera y las videoconferencias siempre sale más borroso si tienes un Android medio decente tienes una WSCAN mejor seguramente que la WSCAN USB que tengas esta Logitech bueno tiene ya muchos años no da más calidad pero la web de la cámara de un teléfono móvil hoy en día aunque sea gama media son cámaras de muy buena calidad mucho más lente de más calidad que la WSCAN esta Logitech C920 nada más a ver si os sirve y volver a recordar o vuelvo a recordar mejor dicho visitad visitad el cajón el cajón del vídeo de Youtube el cajón donde se escribe las cosas que no me acuerdo como se llama que hay el cajón de descripción que ahí dejo los enlaces el comando por si no te funciona el enlace a ur a irion.com etcétera 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 así que venga chao me voy pero no me puedo ir que iba a pagar de OBS pero no estoy grabando el escritorio con OBS lo estoy grabando con Simple Skin Recorder así que me voy hasta otro vídeo nos vemos chao no me voy a dar no me voy a dar